Bien, vamos a hacer un juego online Aquí tengo nuestros personajes que van a ser ratones Vamos aquí Nos va a salir que apliquemos, aplicamos Y le daríamos a aplicar Y aquí ya tendríamos Aquí tendríamos nuestro ratón Está un poquito, pero bueno, vamos a hacerlo más chico Vamos a hacer más pequeño Un pelín más pequeño Bien, mira, y ahora por ejemplo Todos se harían del mismo tamaño Aquí tenemos ya nuestro ratón Bien, ahora lo que vamos a crear Va a ser el movimiento Bien, ahora nuestro personaje Le vamos a poner personaje Personaje Le vamos a añadir un bug collider Un regi body Mira, ahora mismo se caería Si le damos al pack Vemos como se cae Me va a dejar Mira Para que no se caiga Vamos a repolir Y grave Y no se cae Ahora vamos a crearle un script Para que se mueva Vamos a llamar al script El personaje Y abrimos el script Vamos a copiar el script Este sería el script del movimiento Guardamos Vamos a un iti Vamos a esperar a que cargue Bien Vamos a poner velocidad 3 Nuestro personaje ya se movería Con las teclas del teclado Vamos a ver como se mueve Bien Ahora vamos a hacer una cosa Vamos aquí No hace falta Vamos a poner set Vamos aquí Y vamos a 900 Y vamos a comprobar Vamos aquí Full setting Y aquí Esta misma por ejemplo O ratoncito Seleccionamos carpeta Y ahora descargaría Aquí lo tendremos El ratoncito Ahora lo que vamos a hacer Un segundo Va a ser crear la escena principal El juego Es así Y nueva escena Guardamos Guardamos Y le vamos a poner nombre La vamos a poner escena principal Escena Me confundido Escena principal Escena principal Aquí tenemos Las dos escenas Vamos aquí La escena principal La copa Es la primera Y la segunda Que es la del ratón En caso Si aquí no nos sale No saldría aquí O pulsando Control 9 Pero si no Windows lo tenemos Vamos a hacer El tomo grande Aquí lo tendríamos Importamos 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 Guardamos Bien Una vez importado Nos saldrá esto Aquí no vamos a hacer nada De momento No se toca Esto lo vamos a dejar tal cual Vamos a Potom Aquí lo tengo Yo ya estoy registrada Aquí Quiraríamos una nueva aplicación El nombre El nombre Ratoncito Ratoncito Y ahí vamos a crear Aquí tenemos nuestro ratoncito El hit de la aplicación Esto Esto Es lo que habría que copiar Lo copiamos Ves que aquí no sale nada Se activa Y close Bien Lo primero que vamos a hacer Va a ser agregarle aquí La siguiente Y esto lo cambiamos A veces A veces queda error Esto Lo único que tengo que hacer Es cerrarlo Y volverlo a abrir Ahora pondríamos Las variables Vamos a guardar Bien Lo siguiente Lo que vamos a hacer Aquí Esto es importante Muy importante Bien Ahora aquí En start Vamos a poner El siguiente código Control Pedal Bien Vamos a ponerlo aquí Bien Con esto Lo que significa Que tan pronto Se abre el juego Se conectaría El servidor Vamos a ponerlo ahí Bien Vamos a programar aquí Va a ser Vamos a borrar esto Va a ser Para programar Va a ser un script Para saber Si la conexión Con el Con el servidor Ha sido existosa Existosa Perdona Pegamos Bien Ahora lo que vamos a hacer Es Crear una sala Vamos a copiar Lo siguiente Lo guardamos En el 1 Esta es a la escena Donde iría Bien Tendría que ir a esta escena A la escena del ratón Que es esta Y aquí la tendríamos Guardamos Vamos a la escena principal Espérate que tarde Damos a plane Vamos a hacer una sala 2 Nombre Juego al 1 Ahora nos vamos a A la escena del jugador Vamos a crear una carpeta Queremos carpeta La última La última Y en el short Y en el short Vamos a meter al personaje Vamos a poner aquí Este último Manual Bien Bien Ya nuestro personaje Que está aquí De momento no hemos hecho nada Le vamos a meter La carpeta de resources Y lo eliminamos Bien Vamos a crear Un objeto vacío Que vamos a llamar Level control Level control Vamos a pegarle un script Level control Lo abrimos Y el level control Vamos a probar lo siguiente Lo guardamos Lo guardamos Esperamos a que cargue Ya cargado Aquí vamos a crear Un objeto vacío Ejemplo A ver Vamos a poner Que los ratones Salgan de aquí Esto no es más Que un objeto Una imagen vacía Nos vamos a Level control Aquí vamos a Coger el resource Y a nuestro ratón Lo vamos a pegar aquí Y aquí es donde van a salir Nuestros ratones Bien Aquí ya lo tenemos Ahora vamos a regresar A la escena principal Ya lo tenemos casi terminado Vamos a darle aquí Al play También Vamos a crear la sala Sala 1 Jugador 1 Bien Y aquí ya me sale La siguiente sala Le vamos a dar Jugador 2 Y nos unimos a la sala ¿Qué es lo que pasa? Que los conecto Que todos Los muevo yo Yo con el jugador 1 Muevo los dos jugadores Con el jugador 2 Muevo todos Y ahora vamos a hacer Lo siguiente Bien Para evitar Lo que acabamos de ver Vamos a Resources Vamos a nuestro personaje Aquí está Y le vamos a crear otro script Bien En nuestro script Vamos a programar Lo siguiente En el script 1 Ahora vamos a poner Las variables Voy guardando Ahora lo que vamos a hacer Es verificar Si el reproductor Es local o remoto Es una sincronización Guardamos Guardamos Y por último Programaríamos Y lo guardamos Guardamos Vamos de nuevo Nuestro personaje Que está en resources Sería este Aquí Aquí Le vamos a incorporar El script nuevo Que hemos creado De aquí Nuestro personaje Guardamos Y vamos a la escena principal Que es esta Creo que no Esta no es Esta es Perdona Y vamos a comprobar Bien Aquí si nos abre Vamos a Dar la play Aquí Sala 1 Jugador 1 Vamos a crear la sala Bien Vamos a la siguiente Vemos aquí Que Sale la sala 1 Que es esta Y se admite De jugadores Podríamos poner 5 Esto lo podremos cambiar No vamos a crear Sala Vamos simplemente Jugador 2 A unirnos Nuestro ratón Está aquí Este se llama Jugador 2 Nos unimos a la sala Vemos como aquí Está nuestro jugador Y nosotros Somos el jugador 2 Ahora jugador 1 Se acerca Le golpea Jugador 2 Es algo Bastante fácil De hacer Y que podríamos Hacer todos Y en El siguiente Vídeo Vamos a ir Criando Nuestro juego Multiplayer De los ratones Vídeo 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 Vídeo